Vamos a contar esta rolita para todos ustedes que la pasan muy bien Y esto dice así Qué fácil se te hace a ti Que me olvides de ti Me lo pides Cómo implorarlo Cómo implorarlo Sin cada pedacito de mí Tú vives Mi corazón no sabe olvidar Me lo prohíbe Corazón 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 duro Como un violón que no siente nada Como un pino que queda un llamado Corazón 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 duro Que quererte es mi vida y mi pena Sobre el libro que tú no me quieres Corazón 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 A darte un golpe bajo a mi amor y aún sonríe Corazón, corazón, corazón duro Como piedras que no sienten nada, como espinas que quedan clamadas Corazón, corazón, corazón duro Que quererte es mi vida, es mi vida Sobre el mundo que tú no me quieras Corazón 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 Gracias por ver el video.